Tengo panas que siempre tiran la mala, que no pudien coronarla y ahora quieren darme bala. Pal de millones, la celiputa no puedo contar, solo me queda corteada. Hey, la loli desde que me besa me quita la ropa y ya sabe que soy chipping en que yo no... Y pal de para que se fan con los intereses, hijo de eso, su madre no se lo merece. Yo no ando en problema, pero a veces no lo pienso pa' frenarles tres veces. Y una puta fina, gente en la cocina, le gusta ligar a Molly con la escodeína. Ella es maliciosa, le encanta la adrenalina, no encanta el viso, siempre quema gasolina. Pregunte, Molly, perco, dice que soy un telco. Ella se quilla conmigo porque le escribo cuando me acuerdo. Molly, perco, dice que soy un telco. Ella se quilla conmigo porque le escribo cuando me acuerdo. Te tengo pana que siempre tiran la mala, que no pudien coronarla y ahora quieren darme bala. Pal de millones, la celiputa no puedo contar, solo me queda corteada. La loli desde que me doy se me quita la ropa. Y ya sabe que soy chipping en que yo no vendo coca. Mírame, envídiame, vígeme, títicame. Dice que no soy humilde porque no mames. Mis hidro en la trampa y como quiera le jane. Acá José el Joseo, par de kilos pa'l sur y pa'l norte chispeo. Mandando blacar al correo y si quiere lo azul no le muevo feo. Molly, perco, dice que soy un telco. Ella se quilla conmigo porque le escribo cuando me acuerdo. Molly, perco, dice que soy un telco. Ella se quilla conmigo porque le escribo cuando me acuerdo. Molly, perco, dice que soy un telco. Ella se quilla conmigo. Eh, Martín, ahora, yeah, yeah, uh Eh, dímelo, Betín, ey Get crazy, no, uh Are you ready, cabrón? Estamos ready, ah Hey, la chifre en gang, 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 hey Mami me dice que de la casa no salga Que llora por mí pa' que deje de andar con alma Que la calle está caliente y que vele por mi espalda Que aquí cualquiera te vende y que no confíe en nalga Hay gente que habla miel de mí ni me conoce Yo soy humilde pero que eviten el roce Cambié por mi familia, no por la percose Por favor deja tu envidia pa' que Dios no se rebose El dinero y la fama, crea gente falsa que me ama Que si toco fondo ninguno aparece mañana Dicen que soy el patrón que haga lo que me dé la gana Pero son los mismos que me venden pa' que me den bala Me quieren bajo perfil, yo Pero no quieren admitir que yo soy el patrón del mar Con el fusil, yo Da pena decirlo Que lo que sube en conmigo el odio logro confundirlo Mami me dice que de la casa no salga Que llora por mí pa' que deje de andar con alma Que la calle está caliente y que vele por mi espalda Que aquí cualquiera te vende y que no confíe en nalga Hay gente que habla miel de mí ni me conoce Yo soy humilde pero que eviten el roce Cambié por mi familia, no por la percose Por favor deja tu envidia pa' que Dios no se rebose Me llora por mi familia, no por la percose Gracias por ver el video.